Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar buenísimas ofertas que se pueden hacer en la tienda. Pero antes de comenzar, como siempre, muchas gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like, compartan si les gusta. Y un par de puntos muy importantes, me imagino que saben a qué tienda me refiero, es Publix. Y para mí en la Florida estas ofertas comienzan el 24 de agosto y culminan el 30 de agosto. Revisen su circular porque hay algunas regiones en donde las ofertas culminan el día martes 29 de agosto. Lo siguiente es que si no es un precio específico de oferta, los precios pueden variar de región en región. Así que ajusten su matemática de acuerdo al precio en su región. Lo tercero es que si hay una oferta, una idea que contiene reembolso de Aibota, sepan que hay veces que la cantidad del reembolso puede variar de cuenta en cuenta. Así que nuevamente ajusten su matemática de acuerdo al reembolso en su cuenta. Y lo último es que si hay un plan de oferta que dice Printable, eso quiere decir que el enlace de ese cupón estará en la descripción del video. Con todo eso dicho, ahora sí, vamos a comenzar. La primera idea de compra sería comprando dos de este Crunch Master Crackers Multi Seed que están a compra uno, uno gratis. Por dos de ellos sería $3.99. Hay un cupón digital de un dólar menos en la compra de uno que aplica. Y para el segundo producto pueden imprimir un cupón en la página del fabricante de un dólar, lo cual lo va a bajar a un dólar con 99 centavos o un dólar por cada paquete, que me parece muy bien considerando que el precio original es $3.99. Ahora, si deciden comprar el Crunch Master Avocado, entonces lo que pueden hacer es comprar dos de ellos. El precio es el mismo $3.99, pero en la aplicación de iBota hay un reembolso específicamente para el Crunch Master Avocado Toast Crackers de un dólar de vuelta cuando se compra uno. Van a recibir dos dólares de vuelta haciendo el precio final $1.99 o un dólar cada uno. La razón por la cual no menciono el cupón digital o el cupón impreso es porque el reembolso de iBota prohíbe el uso de cupones si se va a agregar el recibo. Así que tengan eso en mente. Al menos si van a comprar más de la cantidad de los cupones, entonces sepan que no pueden utilizar cupones si van a agregarlo a su aplicación de iBota. Siguiente idea sería comprando dos de este Splenda Sweetener Zero Liquid. Bueno, estos estarán a compra uno, uno gratis, por dos de ellos sería $4.49. En la aplicación de iBota tenemos un reembolso que nos devuelve dos dólares de vuelta cuando compramos uno. Agregaría nos el recibo dos veces haciendo el precio final $0.49 por cada uno o $0.25 por cada uno que me parece muy bien. Y el límite del reembolso en la aplicación de iBota es de tres. Siguiente idea sería comprando dos de este Edmunds Mini Apple Snack Pies que viene con seis unidades. Están a compra uno, uno gratis. Por dos de ellos sería $5.69. Tenemos un cupón digital de un dólar menos en la compra de uno que va a aplicar para este producto. Lo cual lo va a bajar a $4.69 por los dos o $2.35 por cada uno que no me parece nada mal considerando que cada paquete viene con seis unidades. Siguiente oferta sería comprando uno de estos Kaboom Bathroom Cleaner Fresh Scent. Están a dos por siete dólares pero si solamente compran uno está a $3.50. Pueden agregar su recibo a la aplicación de iBota en donde van a recibir un dólar de vuelta por comprar uno. El límite es de cinco haciendo el precio final $2.50 por cada uno que no me parece nada mal si ustedes necesitan este producto. Recuerden, pueden comprar uno o cinco y les darán el reembolso. Siguiente oferta sería los Borden Cheese Slices. Estas son las de 16 unidades que están a compra uno, uno gratis. Por dos de ellos sería $4.79. Tenemos un cupón digital de un dólar menos en la compra de dos lo cual lo va a bajar a $3.79 por los dos o $1.90 por cada uno que el precio es similar a el precio en Aldi. Así que esta es una buenísima oferta para este tipo de queso. Siguiente idea es de este Sigis Yogurt. Estos están a compra uno, uno gratis. Hay distintas variedades. La que les estoy mostrando es Vanilla y Cinnamon. Por dos de ellos sería $1.79. Tenemos un cupón que se puede imprimir de un dólar menos en la compra de dos. Utilizando ese cupón impreso, el subtotal va a bajar a $0.79 por los dos o $0.40 por cada uno que no me parece nada mal para este producto si ustedes lo consumen. Siguiente idea sería comprando dos de este Bubbles Oat Bites. Hay distintos sabores. Como ejemplo, le estoy poniendo el de Strawberries, fresas. Por dos de ellos sería $4.99. Tenemos un cupón digital de un dólar menos en la compra de uno que va a aplicar lo cual lo va a bajar a $3.99 o $2 por cada paquete y cada paquete viene con cinco unidades. Así que buenísimo precio para este producto considerando que precio original es $4.99. Otra buenísima oferta es de estos helados de frutero que hay distintos sabores y les comento que yo he probado todos los sabores y todos son espectacular. Están a compra uno, uno gratis. Así que por dos de ellos sería $5.69. En la aplicación de iBota tenemos un reembolso que es Bogo que nos devuelve $5.69 de vuelta cuando compramos dos. Y como están a Bogo, los dos no van a salir completamente gratis lo de reembolso de iBota. Súper espectacular. Siguiente oferta es de este Harmless Harvest Coconut Smoothie Organic que están a compra uno, uno gratis. Por dos de ellos sería $4.29. Pueden agregar su recibo a la aplicación de iBota en donde hay un reembolso que devuelve $2.50 de vuelta cuando se compra uno. Y eso va a bajar el total a $1.79 por los dos o $0.90 por cada uno que es un buenísimo precio considerando que el precio original es $4.29. Siguiente oferta es de los Smithfield Prime Fresh Ham que están a compra uno, uno gratis. Por dos de ellos sería $5.99. Tenemos un cupón digital de un dólar menos en la compra de uno que va a aplicar lo cual lo va a bajar a $4.99 por los dos o $2.50 por cada uno que me parece un buenísimo precio considerando que el precio original como pueden ver es de $5.99. Buenísima oferta allí. Siguiente oferta es de este Cedars Tzatziki la verdad que no lo estoy diciendo muy bien pero lo pueden ver en pantalla es el Cucumber Garlic Deal que están a compra uno, uno gratis. Por dos de ellos sería $4.99. En la página del fabricante tenemos un cupón de un dólar menos en la compra de dos. Utilizando ese cupón el total va a bajar 3 dólares con 49 centavos por los dos o un dólar con 75 centavos por cada uno que no está nada mal. Siguiente oferta es de los Fagge Sour Cream es el contenedor de 16 onzas. Están a compra uno, uno gratis. Por dos de ellos sería $2.99. Podrían agregar su recibo a la aplicación de iBota en donde hay un reembolso que devuelve un dólar cuando se compra uno y el límite es dos. Así que vamos a recibir dos dólares de vuelta haciendo el precio final $0.99 por los dos o $0.50 por cada uno que es un buenísimo precio considerando que el precio original es $2.99. Siguiente oferta es de los Mary's Dressing. Hay distintos sabores pero están a dos por siete dólares. Si solamente compran uno estará a $3.50. Pueden agregar su recibo a la aplicación de iBota en donde tenemos un reembolso que nos devuelve dos dólares cuando compramos uno límite de tres haciendo el precio final $1.50. Que no me parece nada mal para este producto si ustedes lo consumen. Y es esto. Yo espero que este video les haya sido de ayuda. No olviden darle like y la pregunta del video es ¿Cuál es su oferta favorita para la tienda de Publix? Y les pido mil disculpas por mi voz. Estoy un poco resfriada pero de todos modos les quería traer este video. Con eso dicho los veo en el próximo video. Bye bye.